Música Santifica o sea, flaquita tu nombre Y mi profana se debe estar y comerte Maldito el día que te dije que no Dicenlo que no te mata, te hace más fuerte Ya no voy a cruzar el mismo pueblo Y como dice la canción, yo sé que no Sé que no se olvidar tan fácilmente Sé que no se olvidar Ay, si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza A la sombra, quiero decir Canto y quiero fumar, para no ser más así Estoy orientado, voy intentando desorden Porque hoy no tengo en silla, entonces puedo ver Tú puedes el wonder Elevarme, posita, sobrada cuando te esperé Y es que no hay situación más solar No hay una condena, terremoto al corazón Y es que no se olvidar tan fácilmente Y es que no se olvidar Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Cada vez ocurre, te quiero decir Canto y quiero fumar, para no ser más así Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Cada vez ocurre, te quiero decir Canto y quiero fumar, para no ser más así Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Cada vez ocurre, te quiero decir Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza Y si me abriendo, me zampo, repito en mi cabeza ¡Gracias!